Para salir al huevo, a ti te dijeron BCNC contra mi, no, 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 no puedo Porque te voy a meter huevo, te acuerdas de esa burrua Que cogida que yo te metía a ti en San Diego Por eso es que me tienes que mamar el huevo Yo voy para adelante, bócale con consonante Te voy a elaborar y te quedas sin patrocinante Ven acá, me patrocinan porque yo soy bueno Porque realmente yo soy bueno Dejate hablando de mi patrocinante porque ahí tú me vas a mamar huevo Para poderte comprarte los estrenos Te lo voy a aplicar compadre Me patrocina a mí, me patrocina el coño de tu madre Yo tengo patrocinante, patrocinante en la calle Patrocinante en la calle, el coño de tu madre eres muy malo Por eso es que rompiente te va a dar un regalo Por maldito y hasta por cagapalo Pero con buen marico te vamos a tener que regalar un palo Yo soy un maldito Tengo el estilo para mí, tú eres un mito Todo el mundo sabe que tú eres el hijo de Hito El hijo de Hito, el hijo de Hito y supera a mi papá Y tú maldito no has superado a tu papá Porque yo te voy a meter el huevo y te lo voy a meter por atrás Este maldito se parece el hijo perdido enorme a la laboral Así es que es mejor que no te desvíllese Tú estás hablando de chiste este para que te ríes Maldito, no poyas sin verguenzura Tú eres la burla de toda la cultura Tú tienes que irte pero para qué locura Porque tú no haces re, tú lo que haces es una maldita basura Por eso es que yo en trompo cada vez que tengo la gloria Cada vez que yo en trompo tengo la misericordia Quitica, guacarita, aquí en guacafornia Guacafornia, que rimando soy el que te detona Si tú ganas, maldito, será porque tú sonas O porque tu mamá está buena y te burla de totona O porque si no, no gana ni que se opere la teta y se atotona Por eso es que yo me esfuerzo cada vez que en trompo sigo sonando Con los refuerzos, usted no batalla, usted no me batalla Ya, 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 ya Ya, 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 ya Claro, marico, usted está en zona Yeah, yeah, espérate Quien le meto yo con demasiada actitud Este marico es marico, ¿sabes, mis amigos? ¿Cuál es tu Facebook? Este marico sabe hasta las reproducciones que tengo en YouTube Porque su sueño es frustrado, en pertencia, se puso a tu boca Soy el mismo que se lleva la corona Soy el mismo que rapea Por eso es que te lo toma Tú eres de Valencia en zona Y quedas bien Valencia en coma Yo soy el de criterio urbano O es que no te han informado Eso es mi hermano Que yo soy el del continente americano Y tu mamá me conoce Pero como el revientano Por eso es que yo entró Yo me alegro Yo si puedo representar el color negro Cuando van a entender Que el pote se va a quedar en mi pueblo Que rimando te voy a violar Me disculpa si me meto con tu mamá Lo que pasa es que hay una vaina Que no te la quería contar Groser hoy te mata a tu papá Ya mejor bajar el volumen Cada vez por eso yo son lo sencillo Puedo despartar Puedo matarle yo el martillo Por eso es que yo cuento un po Yo si tengo lo sencillo No me voy a ganar Ni que te traigas a todo Amarillo rimando Que yo digo mucha poesía Tú maldito eres una porquería Que lo que sabe rimar Con pura grosería Y si te dan una réplica Será una recogida Yo tengo ética Tengo la lírica Que me excepciona muy patética Tengo sintetaje También no tengo yo la métrica Te falta a ti Para poder te aguantar ¿Sabes lo que pasa? Que el hombre es demasiado payaso Por eso es que rimando Todavía es demasiado nuevo Que usted rimando No le hago caso ¿Y sabe por qué se trajo así? Porque hace rato Se le quedó un pelo de huevo Para mí eso no es de pico Para mí eso no es de pico Yo sigo grabando con este pico Mira, este es el jurado que está apareciendo Jurado Bueno, el público porque está jurado El jurado se fue No, no, no Porque anda Mira Ha, 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 ha 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 Ha, ha